Con el Cristo de Nazareno, ay que tú me regalaste, Carmen, ay que tú me regalaste, que tú me regalaste, sí, venga, sí, con music, class, live. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti ya en Nazareno, Carmen, a ti ya en Nazareno. Esta muchacha me dijo, que la mamá le dio un consejo, el día que quiera casarse, que se case con un viejo. Porque el viejo si va a la calle, me trae guayaba, me trae manzana, y cuando regresa viene estropeado, viene cansado, y está a dormir enseguida. Pero el joven se va de rumba, no me trae nada, a medianoche viene borracho, y como es de chacho, apenas llega, es levantando la cortina. Dime, capullo, es hijo mío ese güerito que está ahí, que sí, que sí, no es, míralo. Capullo, es hijo mío ese negrito. Que ella le contestó, que ella le contestó, oye, sorullo, el negrito es el único tuyo. Sí, sí. Oye, sorullo, el negrito es el único tuyo. Y aquí la bomba explotó, el matrimonio acabó, y ya se fue con los ocho, y él con el negro cargó.